JINGLE BELLS, JINGLE BELLS, JINGLE ALL THE WAY OH WHAT FUN IT IS TO RIDE IN A ONE HORSE OPEN SAID ¡Muchas gracias por estarme! ¿Cómo están? Miren, hoy es día martes 5, no, martes 4 de diciembre 2018 Por aquí ya estamos, miren, estamos aquí en el cuartico Este es mi cuarto de magia y de todo Disculpen que estoy así, pero andaba haciendo muchas cosas durante el día Y pues aquí estoy en la habitación y vamos a hacer algunos arreglos Quiero que me acompañen y me vean Y quiero mostrarles dónde están las cositas de mi hijo Miren, ahí están todas las cositas Y este, para el eventico, la fiestecita que le vamos a celebrar mañana Lo tengo aquí escondido, pero quiero tratar de ¿Cómo se dice? De empacar, no, de envolver estos Entonces los vamos a llevar por aquí Vamos allá, por aquí Para, este, envolverlos aquí en la mesa Aquí lo vamos a poner, un momentico Le compré tantas cositas el día de hoy Y quería, pues, mostrárselas a ustedes Esto lo compré en rosa el día de hoy Y miren esta bolsita tan bonita La bolsita me costó nada más que 99 centavos Y creo que es reciclable Pero son mis colores favoritos Miren, es el color púrpura con dorado Y está muy lindo, así que vamos a mostrar Miren qué fue lo que traje Miren, miren qué bonito el papel Es así como Es como que viene como de santa Me gustó muchísimo y quiero ver si pueden volver los regalos con eso Si no, va a tener que ir hoy o mañana tempranito Esta cosa tan bonita Es de PJ Mask A él le gusta Y esto es un rompecabezas o un pozo Y es de cuántas piezas Ah, son ocho Son dos gigantes Uno que dice aquí Y no traje los lentes Cinco básicos Bueno Es uno gigante Dime Ok Entonces Estos son los que están aquí Este es el primero que yo quiero envolver con este regalo Es el otro Este, el PJ Mask me costó 9,99 Y esto es como el tingle Miren, así porque quiero que él Este Aprenda Miren cómo se ve bonito Así que tenga estabilidad Esas cosas Pero a esto pienso ponerle Este, las Las palabras Y que las pueda utilizar Así que está bien bonito Esto me costó 4,99 En ron Muchachas Así que vayan porque están súper baratos Lo otro que les compré Fue este jueguito Que está acá Este jueguito El alfabeto La memoria Memory game Para que él pueda Pues recordar las letras Y las Las figuras Entonces Esto me costó 4,99 Ok ¿Cómo hago? Yo quiero Este aquí adentro Yo estoy súper emocionada Muchacha Déjenme decirle Que es bien grueso Ok Entonces lo que hago es esto Aquí así Ajá Entonces aquí también vuelvo a hacer este ¿Ves? Sí Y ahí está Ahí está Ahí está forrado ¿Sí? Miren cómo quedó De bonito Cómo quedó de bonito Ahí está Voy a forrar este Aquí así Así más o menos De pliegues Y hago aquí el otro Lo pegamos Aquí Entonces ahí bien Ahí está El papel Y este Lo doblamos Aquí así Lo doblamos Para que quede Por dentro ¿Sí? Quede por dentro Y eso es todo Y así quedó Y así quedó Y así quedó Vamos a darle candy de esto Para los niños Aquí estamos Y le vamos a dar 6 galletitas de estas Que las compré en el Dollar Tree Una Y ya las compramos En el Dollar Tree Y son así como Bolsitas Aquí verdes Esto lo compramos En Paris City Ok Son así Vamos a ver Una Y una Y una así Las niñas Son 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Entonces Eso lo compramos En el Dollar Tree Tenemos una horita de estas Una de estas Más dos Guarones Ok Hacemos esto Y vamos a hacer Ok Y vamos a hacer Los varones Estos son para los chicos varones Le colocamos Una Son 11 Tenemos 1, 2, 3, 4, 6 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 El rosado para las niñas Y el azul para los varones En las bolsitas Para poder identificarlas Las bolsitas Los varones Vamos a hacer Un, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12 Un, 2, 3, 5, 6, 7, 12 Un, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12